Por parte de una mujer, las mujeres son débiles, manzanas, no hacen daño, por eso no hay violencia, no voy a agresar, me interesa que yo ciudad de frente. Vamos a hacer una pausa para saludar a la bandanera de la gente que interesa un hombre de Brasil. Una razón fuerte para que te lo vean, si quieres que también te nace, déjame tu país y no te olvides en los próximos videos. Después de las declaraciones de la abonada de Ángel, vino en un momento, usando todo lo que estaba mostrando. El testimonio de Ángel, el testimonio que hizo sin hacer votar con el cuerpo no aburado, que no puso nada, pero que sí se dirigía visualmente al lado. Porque ella estaba clara en lo claro, ha pensado a quién tiene que comparecer. Por eso, a toda la abonada se fue arreglada, peinada, maquillada, y a su declaración se fue despeinada, maquillada, pero que se viera paliza. Sin crimen, ni la pideón, sin labial, se fue a dar lágrimas, para que digan, ah, me interesa, me está destruida, como el rico Johnny.